Conoce a Don Abel Montalbán, un hombre sumamente rico, rico, todo rico, muy bondadoso y un poco excéntrico. Camisa, pantalón, calzoncillo, tanga, dorival... Cabeza de la familia Montalbán, el nuevo patrono de Hermelinda, padre de los gemelos Diana Carolina y Fernando Antonio, y esposo de Catacliss Macrilling. Súbitamente se ve envuelto en un negocio con un aliado que no es del todo cooperador. Lo que no saben estos chingados es que me voy a quedar con toda la empresa. ¿Podré sobrevivir a los malévolos planes de su nuevo socio y al complot de su esposa? Sé que planeas asesinar a mi padre para quedarte con la empresa. A veces es mejor hacernos de la vista gorda, porque decir la verdad puede costarnos mucho. Averigua esto y más en el megaproyecto con menor presupuesto de Panamá, La Pasiva, la nueva telenovela de ¿Quién te ve? Muy pronto, aquí mismo en este programa. Y desde Ricky, acá hay visita en patio. Rico, vamos a baturriarnos, bella.